Ups Perdón, cerré la sesión de la máquina del iPad Buenas buenas, en este video les quiero mostrar una herramienta que yo uso muchísimo en mi home lab y también lo he usado con muchos clientes que se llama Apache Guacamole ¿Qué es Apache Guacamole? Apache Guacamole es un Remote Desktop Gateway es decir, es una herramienta para acceder sin cliente a escritorios remotos pero no solamente escritorios remotos en el sentido del protocolo RDP sino también puede usar BNC u otros protocolos, por ejemplo, como SSH La idea es tener concentrado en un solo lugar, en una interfaz web todos los accesos remotos a nuestros servidores que necesitamos o dispositivos, PC de escritorio, etc. Esto nos permite, reconociendo nada más el acceso a nuestro servidor Guacamole poder acceder a todos nuestros servicios de manera centralizada facilita mucho el trabajo en IT y también nos permite algunas comodidades adicionales Por ejemplo, no sé, incluso poder acceder a una computadora desde el navegador de un Smart TV o desde otro dispositivo tipo cliente liviano utilizando muy pocos recursos locales e iniciando una sesión de escritorio remoto a través de un navegador web que lo vamos a encontrar en prácticamente cualquier dispositivo Usa Java Tomcat para esto y les voy a mostrar cómo instalarlo en un Proxmox a través de un contenedor utilizando un script que encontré para instalarlo de manera más sencilla Para eso vamos a ir a nuestra máquina virtual que ya tenemos armada Lo primero que vamos a hacer es crear un contenedor para hostear nuestro Guacamole Guacamole recomienda 2 GB de RAM cada 25 usuarios Por lo que pueden ver es bastante liviano en este sentido considerando la funcionalidad que nos trae Yo en este caso voy a crear un contenedor que se llama Guacamole y le voy a definir una contraseña para el usuario root Siguiente paso, vamos a usar un template Yo en este caso voy a utilizar Debian 12 Pueden usar Ubuntu 22.04, Server o Disco Vamos a darle un poco más que el default que nos da acá de 8 Vamos a darle, no sé, 12 GB No necesitamos más que esto Vamos a darle dos núcleos Vamos a usar 2048 de RAM 2 GB Y una buena regla por lo general es la mitad como swap Vamos a decirle que tome por DHCP Y que se asocia al bridge que yo ya tengo definido por defecto Perdón, usar los DNS de mi red Y vamos a confirmar Y ahí ha terminado Como verán acá ya tenemos create ok Quiere decir que está creado Vamos a agrandar esto un poco Y vamos a iniciar nuestro contenedor Y ahí está iniciando Y vamos a abrir la consola del mismo Vamos a acceder con el usuario Y la contraseña que definimos al momento de la creación Y vamos a limpiar la pantalla Vamos a crear un usuario User, perdón, escribí mal el comando Vamos a dejarle todo por defecto Y con esto ya deberíamos tener acceso SSH A nuestro contenedor Para eso vamos a abrir una terminal Y vamos a hacer SSH Root Vamos a averiguar primero la dirección Tomo la 106510104 SSH Vamos a usar el usuario que creamos recién 106510104 Vamos a aceptar las keys Vamos a poner la contraseña Vamos a limpiar Y nos vamos a poner como root Muy bien Listo Ya estamos adentro de nuestro guacamole Ahora que es lo que necesitamos Vamos a ir a Github Yo encontré este script creado Por este usuario Que con una simple descarga y ejecución Nos permite hacer la instalación de guacamole La documentación en línea para instalar guacamole En Debian o Ubuntu Es muy sencilla Realmente este script por ahí no es necesario Pero siempre me gusta encontrar este tipo de soluciones Que nos facilitan un poco el trabajo Así que obviamente se las voy a dejar en la descripción del video Y vamos a hacerlo con este método Muy bien Vamos a volver a nuestra consola Vamos a copiar Perdón Lo hice un poco rápido ahí Pero vamos a copiar este comando para instalación automática Lo vamos a copiar Ya está copiado Y vamos a pegarlo Me dice que este script no puede ser corrido Como root va a pedir sudo cuando lo necesite En este caso lo que vamos a tener que hacer Vamos a tener que instalar sudo primero en nuestro contenedor Porque Debian por defecto no trae sudo Y vamos a hacer user mod A G mayúscula Guión A minúscula G mayúscula Grupo sudo Y al usuario la pixo Ah Escribí mal user mod Me faltó la R Listo Ahora Vamos a ver si tenemos acceso a sudo con la pixo Sudo apt Update Contraseña sudo para la pixo Ah Me olvidé agregar al archivo sudo Que hacer Editar Perdón Me distraje con un mensaje Vamos a volver a root Vamos a editar el archivo No Etc Sudo Ers Sudo Ers Y vamos a buscar donde están los usuarios Y vamos a poner Las especificaciones La pixo All Igual All Dos puntos All Vamos a darle los mismos privilegios que root Clear Vamos a salir de root Vamos a volver a la pixo Y vamos a probar con un simple sudo apt De update Si está funcionando Y ahora si tenemos Ruto Bien Ahora si Podemos correr El script Vamos a volver a copiarlo Y ahí va Está instalando guacamole de manera automática Está cargando todas las Los script Dependencias Me dice que podemos Hacer con control z salir para personalizar En este caso yo le voy a poner No voy a modificar el script Y lo que me pregunta primero es que hostname le queremos poner Si mantenemos enter deja guacamole Vamos a dejar guacamole Vamos a ponerle un domain Le podemos dejar el local con enter Vamos a dejarle local por ahora Y pregunta si queremos instalar MySQL localmente Vamos a instalarlo localmente Para esto si ponemos enter por default va a poner que sí Listo Vamos a aplicar instalación segura de MySQL Por defecto sí Vamos a definir una contraseña root para MySQL Recuerden anotar esta contraseña Vamos a confirmar la misma contraseña La contraseña del usuario guacamole-user Vamos a ponerle una Muy bien Y una dirección de email para los mensajes de backup de SQL En este caso podemos ponerle Yo le voy a poner admin arroba local.com No es necesario definir una real Vamos a trabajar con esta por ahora Dice guacamole-authentication-extensions-options Nos pregunta si queremos instalar TOTP Por defecto nos dice que no Vamos a seguir Por defecto que no Pregunta si queremos instalar Duo No Si queremos instalar LDAP No LDAP lo podemos instalar si queremos hacer una integración con ¿Cómo se llama? Con Active Directory Con un servidor de AD History, Record, History, Fold Vamos a darle todas las opciones por default acá en adelante Nos pregunta si queremos hacer un redirect de guacamole HTTP a Barra guacamole En vez de usar Directamente el root de la dirección Vamos a ponerle que sí Porque así lo recomienda Y Ahí está haciendo lo que corresponde Vas a actualizar el sistema operativo de base En este caso Nuestro Debian Y vamos a ver cómo sigue esto Instalando las dependencias requeridas para instalar Para construir guacamole Ahí pueden ver que creó Ya terminó de crear guacamole Y nos dice que podemos acceder Utilizando Guacamole.local 8080 Es 10 1065 10104 8080 Y ahí tenemos acceso a guacamole Y bueno La persona que hizo este script Nos dejó Este logo De personalización de guacamole Que se puede modificar Para utilizar algo Podemos hacer rápidamente Lo de sacar el branding Que le hizo la persona El autor del script Con las instrucciones que él nos deja En su GitHub Para hacerlo rápidamente En este caso Tenemos que ir A este directorio Y eliminar el archivo Branding.jar Y reiniciar los servicios de guacamole Así que vamos a hacerlo rápidamente Ya que estamos aquí Vamos a ir a cd Vamos a ir a ese directorio Y vamos a eliminar con sudo sudo rm Branding.jar Y ahora vamos a copiar La secuencia de comandos Que es muy sencilla Un sudo systemctl restart tomcat Version Que vamos a averiguar cual es Y sudo restart wakade Y sudo systemctl restart n Nginx Ah, en este caso No estamos usando Nginx Porque no estamos usando El reverse proxy Así que vamos a El comando lo vamos a hacer de vuelta Y listo Esto debería haber reiniciado El guacamole Vamos a probarlo Si es así Y efectivamente Nos ha sacado El El tema que definió El usuario Waka admin Muy bien Ya con guacamole instalado Y loggeados Vamos a crear nuestra primer conexión Para eso Vamos a ir acá donde dice Waka admin A la derecha Y vamos a poner settings Vamos a ir acá arriba A connections New connection Y vamos a hacer una conexión SSH Y vamos a ponerle Que nos vamos a conectar A nuestro PVE PVE1 Nuestro proxmox Que es el que está hosteando Este Justamente Este guacamole Básicamente Básicamente acá Lo que nos interesa Es Los parámetros Que en este caso Van a ser 1065103 Nuestra dirección de IP Puerto 22 El por defecto Y vamos a usar Username root Y vamos a poner la clave root Podemos también cargarle Una private key Que ya tenga cargada El servidor De la misma manera Que lo podemos hacer Por consola Y con todas las otras Configuraciones Pueden investigarlas Ustedes por su cuenta Pero vamos a dejarlas Por defecto Vamos a poner save Y tenemos nuestra Primer conexión Ahora nos podemos ir Al home Vamos a ver Que nos aparece En las conexiones PB1 Vamos a darle Enter Y fíjense Ya estamos En nuestro Proxmox Estamos accediendo A través de Guacamole En una Interfaz Web A nuestro SSH Yo acá por ejemplo Puedo compartirle Varias cosas Incluso Si apretamos Control Alt y Shift Al mismo tiempo Nos da acceso Al Portapapel Perdón Volvemos a hacer Al control Al D Shift Y fíjense Que podemos Implementarlo Localmente En esta Sesión SSH Esto es muy útil Porque mucha gente Por ahí Se encuentra Con dificultades A la hora de copiar Y pegar texto En Guacamole Esta es la manera De hacerlo Bien Ahora vamos a agregar Una conexión De escritorio remoto De Windows Habiendo ya creado La otra Sesión SSH Ahora vamos a hacer Una sesión RDP Para acceder A un escritorio remoto De Windows Y vamos a ver Finalmente Algunas cositas Más de Guacamole Y ya vamos a ir Finalizando el video Acá nos tenemos Que volver a loguear Yo ya creé Una conexión Off camera Digamos Pero voy a mostrar La configuración De la misma Conexiones Tenemos este Win10 VM Entonces yo creé Una conexión De tipo RDP Protocolo RDP Nombre Win10 VM Puedo establecer Un número máximo De conexiones Puedo hacer Un balanceo De carga Podemos hacer Implementar Un proxy Guacamole Pero lo que nos importa Para una conexión Rápida y sencilla Está acá Nombre del host Que es la dirección De IP O dirección Con nombre De FQDN Que tenga el host Y el puerto En este caso Si no ponemos nada Va a usar el puerto Defecto Que es este El 3389 Y La Usuario Y la contraseña Que necesitamos Para acceder Al usuario Acá tenemos Algunas configuraciones Adicionales Podemos Definir el alto Y ancho De la pantalla A mi me gusta Por ahí usar Esta resolución Siempre que tenga Un monitor más grande Porque es una resolución Cómoda Y No anda saltando Entre resoluciones Medio raras Que por ahí En algunas aplicaciones Puede quedar medio mal Y Bueno Un montón de otras configuraciones Que les voy a dejar Que las investiguen Y Ponemos Guardar Y Nos va a aparecer En el listado De conexiones Vamos a probarla Esta es la máquina virtual Como verán Acá está la máquina virtual Vamos a volver A la Anterior Muy bien Y Recuerden Las conexiones Están acá abajo Estas son las últimas Que yo abrí Conectando guacamole Tan rato a veces Sobre todo Si la máquina La máquina de destino Es medio lenta Nos encontramos con un error Vamos a ver Que pasa Bueno Si Me encontré con un error Entre Tuve que frenar Un par de horas Para grabar este video La máquina virtual Se apagó Y el DHCP Me cambió La dirección IP Del Servidor Aparentemente Vamos Vamos a revisar Las configuraciones En guacamole Si Antes tenía la 106 Ahora tiene la 107 Tenemos que Cambiar esto Muy bien 107 Guardar Podemos volver Al home Y Vamos a intentarlo De vuelta Espere Se logueó En la Pixo Y acá vamos a ver Dos cosas Que sucedieron Una es que Me logueó Me deslogueó De mi sesión Remota De la No se si pueden Observar esto Pero Me deslogueó De mi sesión Remota Y Me está logueando En la sesión De guacamole Esto es En el navegador De guacamole Como les decía antes Aquí estamos Esto lo estamos Haciendo desde guacamole Como verán Podemos Pegar No se Por ejemplo Un comando No Lo escribí mal Vamos a nuevo IP config Muy bien Acuerden Control al shift Para las Portapapeles Podemos IP config Ahí está Se lo pasamos Y estamos En la máquina Virtual Bueno Esto es una sesión De escritorio remoto Como la que Excederíamos Con el cliente Como un accesorio De escritorio remoto Pero En la interfaz De Web de guacamole ¿Qué ventajas Tiene esto? Varias Vamos a Podemos Ir a Home Primero que Podemos ir a Home Y si se fijan Acá abajo A la derecha Bueno justo Está mi cabezota Ahí en el medio Si se fijan Ahí abajo A la derecha Van a Encontrar Minimizada La sesión Que teníamos Abierta De escritorio Remoto Sin necesidad Recuerden Control al shift Para abrir esto Sin necesidad De cerrarla Y poder accederla En otro momento Y mientras tanto Podemos trabajar A lo mejor En esta otra Sesión SSH Que es lo mismo Si nos vamos A home Esta va a quedar Abierta acá abajo Y pueden Ver Pueden mantener Múltiples sesiones Abiertas Al mismo tiempo Bien ¿Qué otra ventaja Tiene esto? Bueno Podemos Administrar Desde un lugar Centralizado Todas las sesiones Abiertas Si consideramos Que hay alguna Sesión Que no queremos Que esté abierta En este momento La podemos cerrar Yo por ejemplo Desde aquí mismo Puedo Cerrar la sesión De la máquina Virtual de Windows 10 La finalizamos Y fíjense que acá Esta sesión Fue cerrada Esto obviamente Tiene Beneficios En términos De seguridad En términos De control De usuario Y obviamente Auditoría Podemos Loggear Quienes fueron Los últimos Que accedieron A que nombre De conexión Accedieron Cuanto Duró La sesión Esto es muy útil Porque Si yo tengo Que administrar Acceso A múltiples Servidores Yo tengo Que administrar El acceso A múltiples Servidores O servicios O computadoras De clientes Con acceso Remoto Con escritorio Remoto Con BNC Yo puedo crear Un único Repositorio Con el Guacamole Para que todos Los técnicos Acceden Desde un Mismo Lugar Teniendo Que recordar Nada más La dirección De Guacamole Que la puedo Poner Atrás De un Proxy O atrás De un Nombre De dominio Conocido Usuario Y contraseña Para cada Técnico Y tenemos Todas las agrupaciones De clientes Todos los accesos Para los clientes Y nos va a permitir Auditar Quien entró A que servicio Por cuanto tiempo Y cuando lo hizo Esto es muy importante Sobre todo Cuando tenemos Una Cartera de clientes Grandes Y tenemos muchos técnicos Que Meten mano En todos estos clientes Para saber Que está pasando Y aparte Para no tener que andar Cazando las conexiones A mi personalmente Por ejemplo Me gusta más usar Comandos SH Directamente Desde la consola Pero No A veces Que no recuerdo El acceso A un cliente A lo mejor Cometí el error De no guardarlo Correctamente Esto funciona En ese sentido También como eso Como un Directorio Como una lista De contactos Para acceder A todos estos recursos A los clientes Vamos a volver Vamos a volver Un segundo A la interfaz En algo Entonces yo Por ejemplo Puedo No solamente Tirar un montón De conexiones Sino que también Puedo crear un grupo Puedo crear un grupo Nombre Grupo Por ejemplo Servers Homelab Servidores Servidores Tipo Organizativo Y Guardar ¿No? Entonces yo puedo decirle Que PBE Lo vamos a colocar En Lo vamos a poner Acá está Perdón Me he confundido Es ubicación Acá está el root De los grupos Y servers Lo vamos a guardar Entonces ahora Las vamos a tener Grupadas de esta manera Ahí puedo poner Un nuevo grupo De RDP Terminales No Y puedo Acomodar Windows 10 En esa Entonces Vamos a guardar Es bueno Ponerlos Guardar arriba A veces Tanto arriba Como abajo Y listo Podemos volver al home Y Acá abajo En todas las conexiones Nos van a aparecer Agrupadas Servidores Y terminales Fíjense que acá Nos figura Por ejemplo Que está actualmente En uso La de PB1 Porque la tengo todavía Abierta acá abajo Si yo Salgo de la sesión SSH Recuerden Interpreta el desconecto Y No tenemos más sesiones Abiertas Bueno Espero que les haya sido Utilidad este video Guacamole es una herramienta Que yo uso Todos los días Y Espero que les sea de utilidad Investíguenla Mírenla Les voy a dejar un link También abajo en el video De cómo personalizar El tema de guacamole Y cómo pueden generar El propio Porque También se puede hacer Como un branding Propio de guacamole Y Que es algo Que yo he implementado antes Y es muy sencillo Hacerlo Con un par de imágenes Y algunos cambios En el CSS Y Les recomiendo Que lo usen Sobre todo Para poder tener Un Como les dije Un directorio centralizado De sus accesos Y Como les he contado Al principio del video Esto es Accesible Desde un simple navegador No necesitamos mucho más que eso Entonces podemos accederlo Desde cualquier lado Si podemos garantizar Acceso remoto A través de apertura de puertas O a través de una VPN O tenemos algún túnel De cloudfare Hacia un Servidor interno Guacamole También pueden instalar Guacamole No solo Pueden hacerlo En un contenedor de prox Pueden hacerlo En un docker Hay múltiples maneras De hacer este tipo De distintos servicios Que tiene que hacer Tiene extensiones adicionales Hay mucha información Y les voy a dejar Varios links abajo Para que ustedes También las descubran Y bueno Cualquier cosa que quieran ver Con un guacamole O algo Me lo dejan en los comentarios Del video Y podemos ver Si podemos hacer Algún otro video futuro Ya sea O con la personalización O como Gestionamos prox O algo Lo que a ustedes Les parezca interesante Bueno Espero que les sirva este video Y nos vemos en el próximo Gracias Bueno Es para los Brrrrr La De que era este video Perdón Cerró la sesión De una máquina De un papel